Aquí en 168 horas radio, replay cumbia en vivo No sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piernas lo dirá ¿Para qué juzgar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que se temo No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, podernos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, podernos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Suena Replay Cumbia para vos Muy bueno Replay Cumbia aquí en 168 horas radio Bienvenidos chicos ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche No, por favor Preséntense primero Cuéntenme cada uno su nombre Y qué es lo que hacen Agus Yo soy Agus Canto Yo soy Michi Segunda voz Cantante también Está bien Bueno Yamil en la batería electrónica Muy bien Santiago Cantero en el teclado Y José Garnero en el bajista Está muy bien El bajista Ah, está bien Ahora entendí Se me confunde ¿Quién me cuenta la historia de la banda? Vamos a dejar el Santi Que es uno de los que armó Hay un cambio ahí Hay un cambio ¿Cómo te va? Hacemos el cambio Estamos acá Está muy bien Bueno, contanos un poquito La historia de la banda Bueno, la historia de la banda Arrancó hace poquito Fue un proyecto que la armamos Hace menos de un mes Y surge dos proyectos en realidad De dos bandas Donde los músicos se encontraron Y decidimos armar un proyecto De largo alcance Digamos De Abarcando varios Varios géneros dentro de la cumbia Que puede llegar a gustar Digamos Dentro de lo que es la Los adolescentes de hoy en día Y llegar a A tocar Bueno En varios de los boliches De la zona Córdoba Carlos Paz Y se puede En provincia de Córdoba ¿Todos son de acá De Carlos Paz? No Ella es de Tanti Y tenemos otro Integrante Otro integrante De Córdoba Capital Ustedes cinco ¿Y quién faltaría? Si lo mencionamos Falta Marcos Sí, Marcos Pagliarone Del timbaletero Y falta Lucas Gregorati Que es otro teclaista más Y Julián Mignino Que es el huirista Somos varios Somos unos cuantos Somos unos cuantos Un proyecto Que es bueno El groso de la banda De ahora Venía de un proyecto De ya hace tres años También de Cumbia En el cual decidimos Meterle algunas cosas nuevas ¿No? Agregarle algunas cosas Que está buena Y vemos que Que dio buen resultado En la presentación Que tuvimos Hace dos semanas Que fue el debut De la banda Y estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Porque la gente Se copó Le gustó Además de que quisimos Agregarle buena estética A la banda Agregarle a Agustina Con la voz principal De una mujer Que no lo habíamos hecho antes Que eso está muy bueno Se está usando mucho Así que muy contentos Por cómo se dio Está bien Y aportarle belleza Aparte Además Bueno, por todos Está muy bien Y el debut fue Hace dos semanas En Revolution En Revolution Ajá Si tocamos un viernes En Revolution Muchas gracias A la gente de Revolution Que nos dio Un muy cálido Recibimiento Para poder tocar ahí Y muchas gracias A la gente que fue Que la verdad Que nos hizo muy buen aguante Y ahora tienen una fecha ¿El sábado o el viernes? El viernes El viernes En Largo Juárez En Largo Juárez En Largo Juárez En la próxima fecha Así que ahí vamos a estar Presentando algunos temas nuevos Además de los que tocamos Al otra vez Para empezar a ampliar Un poco también El repertorio Y meter un poco De sorpresa Que lo que hace Que la banda Empiece a crecer Y que la gente No se aburra tampoco Está muy bien ¿Qué tipo de cumbia Es la que le gustan a ustedes? Mira, por eso te decía Que hacemos de todo En esto Tenemos desde cumbia De lo que es la canchera Que es la nueva Hasta cumbia De la cumbia La cumbia cumbia Tenemos un poco de bachata Tenemos un poco de todo Dentro de la banda Para que le guste a todos Para que le guste a todos Temas versionados También de rock Que es pasado a cumbia Tenemos un poco de todo Por eso es bastante amplio Le quisimos agregar todo Cosa que De que le llegue De que le llegue A la mayor cantidad de personas posible Está muy bien Yo le voy a ir preguntando Y después van a ir pasando Cada uno ¿Por qué se dedican a la música? Cada uno de ustedes ¿Sí? Agus Bueno, qué pregunta Yo me dedico a la música Porque la verdad Que creo que aprendí a hablar Y dije que quería cantar Le dije a mis papás Quiero ser cantante Igual que todo lo que Está relacionado con la música Y el arte, ¿no? El teatro Pero principalmente la música Porque creo que no tiene Una justificación Es más o menos Lo que te nace Desde el corazón Y por eso También estoy empezando Con este estilo de música Porque me gusta Me divierte Pero, qué sé yo Cuando crezca más musicalmente Yo creo que quiero también ir Por otros lados De la música Está bien ¿Y en tu familia ¿Qué te dijeron? Cuando dijiste Quiero dedicarme a esto No, yo creo que No es algo que me hayan dicho En un momento de la vida Sino que crecí Crecimos con mis hermanos Y mi familia Siempre fue la música Algo parte Entonces no es Algo muy puntual ¿Y tenés en tu familia Alguien que se hace Dedicar a esto? Bueno Puntualmente No Pero sí Todos Es como que nos gusta a todos Está muy bien Desde mi papá Mi hermano A todos nos gusta mucho ¿En tu caso? Bueno, en mi caso también Desde chiquito Ya de los 12 años Ya estaba tocando Y arrancado con piano Y después empecé con guitarra Yendo por varios géneros No en cumbia No arranqué con cumbia Sino que arranqué con rock Después un poco en estudio También te meten un poco al boss Un poco a lo que es folklore Tango Arranqué por ahí Y después conociendo a los chicos Que los conocí hace 3 años Me invitaron Estos habían formado a la banda Y entré a lo que era cumbia En mi comienzo de la música Parten de parte de mi viejo Mi viejo canta Toca la guitarra también Y es parte de la familia de mi viejo Hay muchos músicos recibidos En Buenos Aires En La Plata Así que me parece que es un poco Descendencia por ahí De sangre viene Me parece que todavía vamos a terminar En la música ¿Vos sos nacido en Carlos Paso? No, en Santa Fe Igual vivo desde chiquito acá Así que soy más Carlos Paso Se vinieron de Buenos Aires Santa Fe No, de Santa Fe somos todos Y los primos míos Se fueron a estudiar a Buenos Aires Y quedaron allá Y mi viejo Bueno, se vinieron a vivir a Carlos Paso Hace ya 20 años Está muy bien Les propongo algún tema más Y después seguimos charlando Con el resto de los integrantes ¿Les parece? ¿Sí? Sí, ya que trajeron de todo Vamos a aprovecharlos ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer un acústico Un tema muy conocido De J. Álvarez Que se titula La Pregunta Muy bien Suena rifle para vos Y dice Yo me la acerqué Fijo la miré Lo que sin trago al oído le dije Si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué Muy fijo la miré Y entre un par de copas Y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que yo quiero proponerte Relax Que lo único que quiero es hablar Conóceme primero que no te arrepentirás En cuestión de segundos Te olvidarás de tu mundo Yo te enseñaré aquel camino Voy a cambiar tu destino Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que tú me te plasmaré Y hoy Voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que tú me te plasmaré Yo me la acerqué Fijo la miré Lo ofrecí un dragón Y no le dije Si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Y... El play para vos Me parece que encontré un grupo Que puedo llevar a mis señores Porque a ellos les gusta bailar Cuando escuchan Entonces esta música Somos nosotros los vindicados Estamos No es la fiesta Bueno, contame un poquito tu historia también Bueno, te cuento un poquito mi historia Decía al aire quién sos Porque está escuchando Mi nombre es Cristian Más bien conocido como Michi Bueno, empezamos con esto Yo empecé con... Pasé por muchos géneros de la música en realidad Mi familia Casi todos son músicos O bailarines O algo por el estilo También creo que es un poco de lo de Santi De sangre ya Y un poquito de lo de ella El tema del arte y todo eso La música para mí es todo Yo lo veo como un estilo de vida prácticamente La música ante todo para mí Bueno, yo realmente provengo de Mar del Plata De Buenos Aires No soy de Carlos Paz Hace 12 años más o menos que estoy acá ahora viviendo Pasé por el género del hip hop En una época Cantaba en inglés Empecé a trabajar para un boliche Cantando reggaetón Hasta que me dijeron que probara con cumbia Que me iba a ver bien Y bueno, empecé a hacer esto Que hace más o menos alrededor de 5 años Más o menos que estoy con esto Y bueno, está dando sus frutos de poco Está muy bien Las versiones de los temas ¿Quién hace los arreglos? Las versiones las hacemos nosotros En lo posible Para que no sean iguales a los originales Claro Es un cover Tratamos de meterlo un poco en nuestro estilo Está muy bien Para que se distinga ¿La idea es en algún momento tener temas propios también? Sí, sí En realidad En estos 3 años anteriores Que tuvimos con otra banda Que se llamaba la banda del Michi Hicimos temas propios Tuvimos la oportunidad de ir a grabar a Buenos Aires Con bandas de cumbia muy conocidas Y bueno, hicimos temas propios Así que calculo que lo que queremos con esta banda Es meternos un poco Y después también empezar con temas propios también Está muy bien Digo, primero llanar el camino con covers Y después Es complicado dos temas propios Es complicado Es complicado que peguen más que nada Claro Bueno, y antes que nada Quiero agradecerle a toda la gente que nos apoya Y cree en nosotros Y más que nada a mis viejos A mi novia que me apoya muchísimo Y se aguanta todo el tema de las giras y todo eso Así que bueno, le agradezco a mi familia A mis suegros, a mi novia Y a todos mis amigos Por creer en nosotros Está muy bien Bueno, ¿quién quiere pasar? Esto parece una clase del colegio Viste, van pasando y le vamos tomando lecciones Muy bien Preséntese, nombre, alumno, colegio Bueno, mi nombre es José Soy bajista de la banda Y también soy uno de los integrantes De los primeros integrantes de la banda También hace tres años que arranqué con Cristian Y con Santi en la banda El Michi Y bueno, ahora estamos encarando este proyecto nuevo A fondo Así que bueno, no sé Siempre te dedicaste a esto Siempre te gustó Siempre fue tu idea dedicarte a esto Yo sí, de muy chico Desde el vamos que mi viejo es bajista Así que desde ahí que me inculcaron En el tema de la música Y me encanta Así que desde ahí arranqué Empecé con la guitarra criolla, ¿no? Y ahí pasé a la guitarra eléctrica Mucho rock Mucho funk Soap Me gusta mucho toda esa música Y bueno Y Cristian un día me llamó Y me dice Che, vamos Te animás Es una banda cumbia Medio como que me Me tiré para atrás Pero le digo Bueno, dale, vamos Es mi amigo Así que vamos Yo te hago el aguante Y la verdad que me gustó Estuvo buenísimo Salimos a tocar muchísimo Y estuvo muy buen Y me copé Me copé Y vamos para adelante Y ahí estamos Y cuando decidiste lo del bajo Porque viste Tu viejo toca el bajo Podrías haber dicho Bueno, toco el saxo Si mi viejo toca el bajo Yo toco Viste que hay esta cuestión De rebeldía a veces, ¿no? No, incluso yo tocaba La guitarra eléctrica Estaba renovando mucho Con el bajista de mi banda Y es más Te digo La guitarra tenía dos meses Cuando la cambié por el bajo Así era una Fender nueva Y la compré dos meses Agarré, me enojé con el bajista Fui a Córdoba Y la regalé prácticamente Para tener un bajo De cuatro cuerdas Así Y empezar a tocar Con la banda a fondo Claro, claro Y empecé a tocar Y me gustó Y me gustó mucho Y ya no pude parar Y me gustó mucho el bajo Y ya la guitarra No la agarré más Y me quedé con el bajo Así que Ahí quedó Ahí estamos a fondo Con el bajo Ya pasé por varias bandas También estuve tocando Por todos lados Y bueno Y ahora estamos con esto Todas las pilas de esto Ya está la posibilidad ¿Viven de esto? No vivimos Pero tenemos muchas ganas De vivir de esto Sí, sí Entonces Como el 90% de los argentinos Claro, claro Esto lo vemos Como una muy buena salida laboral Si vos tenés ganas De vivir en la música El tema de la cumbia canchero Ahora está muy de moda Nosotros Si bien no queremos Hacer todo canchero Queremos ir metiendo Un poco de bachatas Y merengues Y salsas Queremos ir mechando Un poco el tema De la cumbia canchera Pero está muy impuesto Entonces lo tenemos que hacer De a poquito Lo vamos a ir cambiando Y vamos a ir haciendo Que a la gente Les guste el tema Y bueno Y vamos a hacer que Vamos a ir por ese camino Un poquito Está muy bien Yo le hago esta pregunta Porque es un clásico Este programa Preguntar Si viven de esto Porque me parece muy importante Que los artistas Puedan vivir de lo que hacen ¿No? Seguro No, eso es Yo creo que es el objetivo De todos También es Santi Estudia ingeniería Ella es Producción de moda Producción de moda Todos tenemos un camino Otra actividad Yo incluso Tengo una fábrica De abertura de aluminio No se ha nada que ver Pero Porque no podemos Vivir de esto todavía Pero todos tenemos ganas De una ayuda Yo creo que es Todos los músicos Una ayuda da Siempre Pero la meta es vivir La meta es vivir Está muy bien Me parece Y Cristian tiene su sueño También de llegar A Buenos Aires Y presentar su material Y todo eso Así que bueno Estamos ahí a fondo Y esta vez Se nos dio muy rápido Todo Ten en cuenta Que hace ¿Cuántas? Tres semanas Tres semanas Que está la banda Y estamos levantando Somos tres Los que más o menos Manejamos la banda Y ya nos han llamado De todos lados Los boliches de Carlos Paz Se reprendieron Nos llaman Nos quieren hacer Producción de fotos Nos pasan de todos lados Nos piden material Y no tenemos Por eso tuvimos que venir A hacer el acústico acá Porque todavía no hemos grabado Ningún material así Para pasar No tenemos Está bien Así que Estamos muy Están muy a fondo Acá los bolicheros Carlos Paz Y incluso Córdoba también Está muy bien Bueno me alegro de poder Darles una mano Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al espacio acá De la radio 971 La verdad que estamos Muy agradecidos por usted Excelente la atención Excelente Estamos muy cómodos acá Así que Podemos volver a venir Bueno Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras El dueño de Largo Juárez Nos dio Dos new age Para regalar Ajá Para la No sé Para ir El que quiera Dos new age Bueno Arteo en la radio Se comunica Sabés que lo vamos a sortear En el Facebook Después me dicen bien Los detalles Y a partir de mañana Lo empezamos a sortear ahí Usted me dijo Sortear dos new age Para la noche del viernes Así que Se copó también Javier Ahí de Largo Juárez Muy bien Bueno Después me das todos los datos Y mañana lo empezamos Lo empezamos a promocionar Bueno Un tema más Y después nos queda Otro integrante más Que nos va a contar Un poquito su historia El batero Yo pido temas No sé Cuántos temas podemos hacer ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yo porque me hicieron Tan despliegue De cosas que claro Que se justifican Para que valga la pena ¿Presumo? ¿Deja de llorar chicos? Sí Muy bien ¿Estamos? Estamos Dedicado para toda la gente Que nos sigue Esto es Ripley Cumbia para vos El tema que se titula Deja de llorar Y dice Deja de llorar Deja de sufrir Que ya no puedo verte Más así Él no se merece Tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuánto yo te amo Voy a demostrarte Con mi amor Porque yo no soy igual Todas las llamadas Que voy a ser de mí Sé mi amor Porque ya no aguanto más Yo no sé de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo Y no me puedo contener Porque ya no aguanto más Yo no sé de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo Y no me puedo contener Y esto es Sonando en 97.1 Replay Jumbia para vos Y déjame enseñarte Cuánto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todas las llamadas Quiero hacerte mío Sé mi amor Porque ya no aguanto más De placer De tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Cumbia Replay Cumbia Replay para vos Suenando en 97.1 Nietzsche Abús Muchísimas gracias Muchas gracias Replay Cumbia Aquí en 168 horas radio Tengo que cumplir con mis auspicientes Y seguimos Se queda un ratito más Y nos queda bueno un integrante Que nos va a contar también su historia Y algunos temas más Seguramente No, no quiere Pero lo va a tener que hacer igual Chao, volvemos Chao, volvemos Gracias.